Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Me has hechizado a mí, con tu mirada coqueta, con tu manera de hablar Cuando pasando caminas, todos te admiran a ti Porque eres así, fíjate en mí, no me hagas sufrir Oh, magia blanca, magia blanca que me engrupó Magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castidad Linda mujer divina, llena de encantos mil Sabes que eres hermosa, y a todos quieres rendir Yo estoy dispuesto a humillarme, si esperanza me das Si puedes amar, te voy a adorar, todo te lo daré Oh, magia blanca, magia blanca que me engrupó Magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castidad Oh, magia blanca Magia blanca que me engrupó Magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castidad Ajá, 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 ahí vamos, ahí vamos Ajá, ajá, aquí me adivina este trabalengua Ajá, aquí me adivina este trabalengua Clarito lo digo, ajá, aquí me adivina Clarito lo digo, ajá, aquí me adivina Ripi, ripiyopo, me pe, me pe mojo La pan, ropo papa Ripi, ripiyapa Ripi, ripiyopo, me pe, me pe mojo La pan, ropo papa Ripi, ripiyapa Ripiyapa, ripiyopo, me quemo con la ropa Aja que me adivina Este trabalengua Aja que me adivina Este trabalengua Clarito lo digo Aja que me adivina Clarito lo digo Aja que me adivina Ripi, ripi, yopo Me quemo con la ropa Ripi, ripi, yopo Me quemo con la ropa Ripi, ripi, yopo Me quemo con la ropa Ripi, ripi, yopo Ripi, ripi, yopo Me quemo con la ropa Ripi, ripi, yopo Ripi, ripi, yopo Me quemo con la ropa Ripi, ripi, yopo Si yo pudiera borrar su vida La borraria La borraria Aunque quisiera También así Borrar la mía Al conocerla Nunca creí Lo que decía Pobre de mí Pobre de mí Porque al quererla Me malquería Soy malquerido Por la mujer Que yo más quiero Y esa mujer Y esa mujer Vive conmigo Queriendo a otro He mantenido Cuerpo y alma En un infierno Soy malquerido Soy malquerido Pero dejarla Por Dios no puedo Ay, qué agonía Ay, qué agonía Pobre de mí Ser malquerido Aún así De noche y día Vive conmigo Al conocerla Nunca creí Lo que decía Pobre de mí Pobre de mí Porque al quererla Me malquería Ay, qué agonía Pobre de mí Ser malquerido Aún así De noche y día Vive conmigo Llegó borracho El borracho Pidiendo Cinco tequilas Y le dijo El cantinero Se acabaron Las botellas Si quieres Echarte un trago Vámonos A otra cantina Llegó borracho El borracho Se fue Borracho El borracho Del brazo Del cantinero Y le dijo Que te tomas A ver Quién se da el primero Aquel Que doble las corvas Le va a costar Su dinero Y borracho Y cantinero Seguían pidiendo Y pidiendo Mariachis Y cancioneros Los estaban Divirtiendo Pero se sentía El ambiente Muy cerquita Del infierno Gritó De pronto El borracho La vida No vale Nada Y le dijo Al cantinero Mi vida Está asegurada Si vienes Echando Habladas Yo te contesto Con balas Llegó borracho El borracho Los dos Sacaron Pistolas Se cruzaron Los balazos La gente La gente Corrió Echa bola Seguían Sonando Plomazos De pronto De pronto Los dos Cayeron Haciendo cruz Con sus brazos Y borracho Y borracho Y cantinero Los dos Estaban muriendo Mariachis Y cancioneros También salieron Corriendo Y así acabaron Dos vidas Por un mal Entendimiento Tú sabes bien Que yo te quiero Mi muñequita Consentida Y quieres todo A la ligera Y amor ligero Pronto Pronto se olvida Tú sabes bien Que soy casado Y nunca Te dije mentira Y si hasta hoy Me has esperado ¿Por qué me vienes Con tonterías? No me vengas A decir Que no te quiero Porque no he hecho Lo que querías Tú me llevas Este amor A la ligera Y yo no puedo Vidita mía No me vengas No me vengas A decir Que no te quiero Porque no he hecho Lo que querías Tú me llevas Este amor A la ligera Y amor ligero Pronto se olvida Si tú me esperas Si tú me esperas Yo te espero Mi muñequita Consentida Comprenderás que yo no puedo Pero ahí será Cuando Dios diga Si el destino Si el destino nos castiga Tú vivirás En mi recuerdo Y aunque he casado Yo te quiero Pero no puedo No, vidita mía No me vengas A decir Que no te quiero Porque no he hecho Lo que querías Tú me llevas Este amor A la ligera Y yo no puedo Vidita mía No me vengas A decir Que no te quiero Porque no he hecho Lo que querías Tú me llevas Este amor A la ligera Y amor ligero Pronto se olvida Yo te quiero Música Ay, aquí vengo a la cumbiamba con mis tres puntas Tres puntas, tres puntas, tres puntas Ay, yo soy que bailo sabroso con mis tres puntas Tres puntas, tres puntas, tres puntas Ay, en mi grito parrandero con mis tres puntas Tres puntas, tres puntas, tres puntas Ay, yo soy gallo donde quiera con mis tres puntas Tres puntas, tres puntas, tres puntas ¡Oepa! ¿Tú misma te lo buscaste? Ay, en la cumbia suena el güiro y el tambor también Tres puta, tres puta, tres puta Ay, yo sé que bailo sabroso con mi tres punta Tres punta, tres punta, tres punta Ay, en mi grito parrandero con mi tres punta Tres punta, tres punta, tres punta Ay, yo soy gallo donde quiera con mi tres punta Tres punta, tres punta, tres punta ¡Adiós, barranquillera! ¡Adiós, barranquillera! ¡Adiós, barranquillera! Tres punta, tres punta Ay, yo sigo sola cumbiamba con mi tres punta Tres punta, tres punta, tres punta Ay, yo sé que bailo bonito con mi tres punta Tres punta, tres punta, tres punta ¡Ganada! ¡Ganada! Tu tristeza, deja ya de llorar Tratando de olvidar lo que no puede ser Amor ya llegará Canta y sonríe, mira la realidad Olvida lo pasado, la vida se nos va, tratemos de vivir Es tan bonito querer, de verdad querer Cuando sientes en ti ese querer Mira cuánta tristeza deja un gran amor Después de un cielo azul vendrá la oscuridad Y tú vas a llorar Y tú vas a llorar Y tú vas a llorar Es tan bonito querer, de verdad querer Cuando sientes en ti ese querer Mira cuánta tristeza deja un gran amor Después de un cielo azul vendrá la oscuridad Y tú vas a llorar Remotos acordeones Despliegan en la noche sus pájaros de brumas Y un coro de fantasmas que gritan en las sombras Preguntan y preguntan Preguntan por qué lloró Preguntan por qué canto ¿Por qué no la maldigo? Porque la quise tanto, tanto Preguntan por qué no la maldigo En el calvario de mis días En el calvario de mis días fue una tibia luz Que bendijo esta negra cruz Que está aquí y está ausente Y sangra en mis labios Desesperadamente Las sombras implacables Las sombras implacables Jugando con mi angustia Me acosan y preguntan Preguntan por qué en vano La espero todavía Porque vivo soñando Que alguna vez fue mía Mía Yo solo sé Que fue el remanso de mi vida gris Que en el calvario de mis días Fue una tibia luz Que bendijo esta negra cruz Que está aquí y está ausente Y sangra en mis labios Desesperadamente ¡Fue una tibia luz! ¡Fue una tibia luz! No te quiero No te quiero La mañana es que sale el sol, al mediodía yo lo contemplo, en la tardecita me he visto bien, por la nochecita salgo temprano y voy cantando a buscar mi amor. Salgo a buscar mi amor, salgo a buscar mi amor, salgo a buscar mi amor, salgo a buscar mi amor. Pollo que yo vea como a las siete, a las mismas ocho está desplumado y como a las nueve mucho cariño y como a las diez cantando vaquitos sin darse cuenta va pa'l cercao. Salgo a buscar mi amor, salgo a buscar mi amor, yo quiero un pollo pollito que tenga el pelo pintado negrito. Salgo a buscar mi amor, salgo a buscar mi amor, no, 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 no pollito que tenga el pelo pintado. Salgo a buscar mi amor, salgo a buscar mi amor, salgo a buscar mi amor, salgo a buscar mi amor. Salgo a buscar mi amor, salgo a buscar mi amor Un pollito chiquitín, que tenga el pelo rubito Salgo a buscar mi amor, salgo a buscar mi amor No, 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 negrita, yo quiero un pollo pollito Ajá, ajá, furió Tuturú, 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 tuturú Blu, todo me hace pensar en azul Blu, yo conozco solo un cielo azul Blu, si tus ojos son de azul Para mí no hay sino tú Veo el mundo todo azul Tú, en mi vida eres un sueño azul Blu, son tus ojos de un intenso azul Blu, eres suave como el tul Para mí no hay sino tú Veo el mundo todo azul Tuturú, 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 tuturú Tú sabes cariño, porque si mi mundo es azul Es porque te amo a ti Blu, todo me hace pensar en azul Blu, todo me hace pensar en azul Blu, yo conozco solo un cielo azul Blu, si tus ojos son de azul Blu, para mí no hay sino tú Blu, veo el mundo todo azul Blu, veo el mundo todo azul Blu, veo el mundo tuturú Tuturú, 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 tuturú Tuturú, 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 tuturú Al recordar aquel lugar por siempre amado Siento el hechizo de aquel paraíso que tuve a tu lado Siento tu aliento, siento tus besos y oigo tu voz Pero al final, para mi mal, veo un adiós Solo ahora, en mi fantasía, presiento que estás Recordando mi amor, recordando mis besos, recordando mi voz Yo debía olvidar y no puedo, yo debía ya dejar De pensar, más delante de tantos recuerdos Me pongo a llorar Siento tu aliento, siento tus besos Y oigo tu voz, pero al final, para mi mal, veo un adiós Solo ahora, en mi fantasía, presiento que estás Recordando mi amor, recordando mis besos, recordando mi voz Yo debía olvidar, yo debía ya dejar De pensar, más delante de tantos recuerdos Me pongo a llorar Yo debía olvidar y no puedo Yo debía ya dejar de pensar Más delante de tantos recuerdos Me pongo a llorar Te peinaba Te peinaba Te peinaba Te peinaba Tú tienes Tú tienes Una carita deliciosa Pero tú tienes Una figura celestial Tienes Una sonrisa contagiosa Pero tu pelo ¡Ay, qué cosa tan fatal! Tú tienes Una carita deliciosa Y tienes Una figura celestial Tú tienes Unos ojitos soñadores Pero tu pelo Es un desastre universal Se paran Se paran de punta Con un cuerpo espín Parece la estatua De San Peluquín Si tres peluqueros Te agarran a ti Con peine de acero Y cierras sin fin Tú tienes Unos ojitos soñadores Pero tu pelo Es un desastre universal Unos ojitos soñadores ¡Muaaah! ¡Ah, ah, ah, ah! de punta como un puerco spin, pareces la estatua de San Peluquín. Si tres peluqueros te agarran a ti, con peines de acero y cierras sin fin. Tú tienes unos soltitos soñadores, pero tu pelo es un desastre universal. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Gracias por ver el video